Saludos y bienvenidos. Ha llegado el momento de debatir sobre la provincia de Granada, en Andaluz-Granada. En el año 2000, más o menos, incluso algo antes, la Junta de Andalucía se marcaba como objetivo que ningún andaluz viviera a menos de media hora de un hospital, independientemente de dónde se encontrara esa persona. En esos años, la Administración Autonómica se comprometió a crear 26 hospitales comarcales, los llamados CHARE o Centros Hospitalarios de Alta Resolución. Tres de esos hospitales estaban en Granada, Guadix, Loja y Orjiba. Y de esos tres, solo hay uno que no se ha ejecutado, precisamente el CHARE de Orjiba. Vamos a analizar, vamos a hablar sobre las necesidades sanitarias de los municipios de la comarca de La Alpujarra, sobre el por qué no se ha inaugurado ese hospital, la importancia que tiene un hospital de este tipo, en una comarca como La Alpujarra. Lo vamos a hacer en esta jornada con José Moreno, es Coordinador Provincial de Podemos. José, muchas gracias. Gracias. Luis no ha podido venir, viene en sustitución. José, que se estrena con nosotros, por cierto. También se estrena Carmelita Reyes del Partido Popular. Carmelita, muchas gracias. Raúl Fernández, ya lo conocen, Ciudadanos. Hola, Estrella. Y Juan Fernández, también, muchas gracias, también ustedes lo conocen. Bueno, pues vamos a ello, porque, claro, la Junta prometió una serie de hospitales de alto rendimiento en Andalucía y también en Granada, nos pilla la crisis económica y en 2013 reconoce que no puede llevar a cabo todo lo que tenía previsto. Vamos, que lo que queda pendiente en Granada es básicamente el Hospital de Alta Resolución de Orjiba, los dos, si se consigue sacar adelante. Lo último que escuchamos de la Junta de Andalucía fue en el año 2016, donde reconoce que sigue sin poder ejecutar ese hospital, pero que no renuncia a hacerlo. Entonces, yo, bueno, os planteo como primera pregunta, ya sabéis, y a partir de ahí debatimos y hablamos. ¿Cuál es la situación sanitaria en los municipios de La Alpujarra, que entiendo que son los principales beneficiados de que un hospital importante y grande se ubique en Orjiba? Juan. Muy buenas. Bueno, pues en primer lugar, pues partir de un hecho es que durante seis años he sido concejal en un ayuntamiento de La Alpujarra, en Ujijas, y entonces, bueno, he tenido la oportunidad de conocer de primera mano la situación, igual que Carmen, que también vive en La Alpujarra, de la realidad concreta de los servicios públicos y de forma específica del sanitario. El que no tengamos un hospital en Orjiba es un perjuicio muy grande para toda la ciudadanía de La Alpujarra, porque realmente estamos muy lejos de la atención de carácter hospitalario que necesita nuestra población. Por ejemplo, en Ujijar, que es el pueblo que conozco más en profundidad, por eso, bueno, casi una década allí, el propio centro médico que hay en Ujijar está medio construido desde 2007. Hemos sufrido goteras, bueno, una situación tremenda, que incluso la parte donde se reservaban las medicinas se ha inundado varias veces y hubo que tirar prácticamente todo el producto. Fue una cosa tremenda. Pero es que la estructura sigue desde 2007 y no se ha completado la estructura. Ese es el caso de Ujijar. Pero la situación de la mayoría de los consultorios médicos en toda La Alpujarra es un auténtico desastre. No solamente eso, sino también otro hecho. Y es que cuando hay que hacer pruebas médicas hay dos opciones. Las que tienen que ser, por ejemplo, análisis, pues se hacen los análisis allí, en algunos casos, y se mandan a los hospitales, al de Granada, al de Motril, o incluso algunas veces a hospitales de carácter regional, porque en Granada no se hacen todos los análisis. Después, cuando el ciudadano, cuando el vecino de cualquier pueblo de Ujijarra tiene que ir al hospital, pues los derivan unas veces a Granada y otras veces a Motril, lo cual, pues se produce una situación, bueno, de disloque total. De disloque total y una situación donde la salud de nuestra gente está en juego, ¿no? De los ciudadanos de La Alpujarra. Y por poner un ejemplo, y con esto termino esta primera fase de la intervención, cuando hay una urgencia se tiene que evacuar en helicóptero. En aquel tiempo yo era profesor del Instituto Ulisea de Ujijar y se nos avisaba al equipo directivo por teléfono, oye, que hay una evacuación y aterrizaba en la pista deportiva del instituto, el helicóptero, para evacuar temas de infarto y cuestiones muy graves. Por lo cual, lo que eso supone es un gasto multiplicado al tener que utilizar en medio de este carácter excepcional. Y si a eso vemos que cualquier desplazamiento de carácter sanitario por las vías de comunicación que tenemos en La Alpujarra, entonces ya paga y vámonos. Es que Ujijar se encuentra del hospital más cercano, en torno a una hora y media, aproximadamente, y por unas carreteras que son un auténtico desastre, que después de todas las promesas de la Junta, de las actuaciones que se hicieron, se siguen cayendo y uno va una década después a pasear por La Alpujarra y encuentra los mismos baches, los mismos problemas que hace casi una década. Solo una pregunta enseguida. ¿Cuántos habitantes tiene La Alpujarra? O sea, ¿cuántos habitantes atendería ese habitante? 25 municipios y unos 25.000 habitantes. Bueno, pues yo creo que aquí, creo que los cuatro que estamos aquí vamos a estar de acuerdo en que el Chare o el Centro Hospital de Alta Resolución es absolutamente necesario para Orgiva y para la zona de La Alpujarra, por lo que hemos dicho, porque cubre a 25.000 personas, 25 municipios. Y además, no solo la población que vive allí, sino el turismo que visita la zona, que es numeroso y muchísimo y que ante una urgencia necesitan un hospital allí, porque hay municipios que están a una hora de motril o de granada, con lo cual es una barbaridad. Si hay una urgencia, una necesidad médica urgente, una persona se puede quedar por el camino. Porque no sé si los helicópteros funcionan siempre bien, me imagino que tendrán que ir a ambulancia, etc. Creo que la ausencia de Chare en Orgiva es otro de los ejemplos más de la dejadez de la Junta de Andalucía, sobre todo en la provincia de Granada. Es un hospital que ya estuvo, el Chare estuvo ya presupuestado, creo que fue en 2010, incluso ya había unos presupuestos para hacerlo. Estaban los terrenos concedidos, en los que era un sueldo no urbanizado en ese momento, y había 15.000 metros, creo que eran, concedidos para hacer un hospital de 10.000 metros. A partir de ahí, si no se ha hecho, creo que ha sido otro de los agravios más de la provincia de Granada, en infraestructura, etc. Y aunque aquí estamos todos de acuerdo, yo sí echo de menos la presencia de algún miembro del Partido Socialista, como lo estoy echando de menos en los sucesivos debates, creo que en aras de la transparencia serían buenos que también se bajaran al terreno y vinieran a estos debates, porque podríamos discutir con ellos por qué no se ha hecho o qué es lo que ha pasado. Bueno, como pueden imaginar, evidentemente, el Partido Socialista está invitado a todos los debates, en el caso del Ayuntamiento Municipal, en el caso de, cuando hablamos de temas provinciales, provinciales, y si en algún caso aquí no puede venir, en el caso de Luis, se ha preocupado de que haya alguien que represente a su partido, en este caso a Podemos, en nombre de Granada, para defender la postura que en este caso su partido tiene. Carmen Lidia. Hola, bueno, pues yo como alpujarreña, la verdad, como vecina de Granada, pero más aún viviendo en esa comarca, pues el tema del hospital de la comarca, el hospital comarcal, el Chare de Úrgiva, pues un tema que a los alpujarreños nos indigna, porque es la historia de una mentira. Nosotros llevamos desde el año 96, fue el primer año en el que se habló del Chare, de que la comarca de la Alpujarra por fin se le iba a responder a sus necesidades sanitarias y que se iba a construir un hospital comarcal. Yo tengo que decir y romper una lanza a favor de los sanitarios, de las personas que trabajan en el ámbito sanitario en la comarca de la Alpujarra, en los médicos y en los auxiliares de enfermería, porque la verdad es que hacen un trabajo excepcional. Tenemos muy buenos profesionales en la comarca, pero que además muchas veces tienen que trabajar en unas condiciones muy difíciles por falta de los medios más esenciales. Como decía hace un momento el compañero en la mesa, en Ujíjar, por poner un ejemplo, desde el año 2007 está en construcción el ambulatorio del municipio, que también da servicio a otros pueblos de allí cerca. Bueno, pues está en estructura, estaba el material, las camillas, el material en un garaje guardado y ahí sigue. Me imagino que es un material que ya estará totalmente en desuso, entre otras cosas porque lleva mucho tiempo guardado en un almacén, pero esa es la forma de gestionar de la Junta de Andalucía. Y el tema del hospital de Urjiba es una mentira que a los alpujarreños y yo creo que a toda la provincia de Granada nos indigna, porque el año 96 es cuando por fin se habla de que la comarca va a tener un centro de referencia hospitalario para que los vecinos no tengan que desplazarse en muchos casos dos horas y media, porque es otra cuestión que en la alpujarra no podemos medir la distancia en kilómetros, las tenemos que medir en tiempo, porque las infraestructuras viarias son también muy deficientes. Entonces son muchos los vecinos que para poder acercarse al hospital de Granada o al hospital de Motril tardan entre dos, dos horas y media, una hora y media, una hora cuanto menos. Mendoza, ese era un hospital que era esencial. En el 97 se da ya por hecho que ese hospital se va a construir y bueno, pues la verdad es que para la tranquilidad y para la alegría de toda la provincia, pero especialmente de los vecinos y de los visitantes de la comarca y de los que trabajan en el sector sanitario. Pero nuestra sorpresa es que solo para decir cuál iba a ser la ubicación, porque se dice que habrá un hospital en la comarca, pero no se dice cuál es la ubicación, solo para definir la ubicación que iba a ser en Orgiva se tardan nueve años. Hasta el 2016, hasta el 2006, la Junta no dice dónde va a estar ubicado. Al final se dice que es en Orgiva y bueno, pues muy bien, es un punto de referencia para la comarca y muy bien. Pero bueno, han pasado ya casi 20 años o 20 años y el hospital sigue sin estar construido y sin visos de construirse. El ayuntamiento de Orgiva en el 2006 propuso a la Junta de Andalucía cinco espacios, cinco terrenos de 30.000 metros, que era lo que la consejería pedía para la construcción de ese hospital comarcal. De esos cinco eligieron uno, se empezó a trabajar para adecuar ese terreno que la Junta había elegido y al final, bueno, pues en ese proceso se pierden las elecciones, el equipo del Partido Popular que en ese momento gobernaba y entra a gobernar el Partido Socialista y estima que es otro solar el adecuado, no el que se estaba trabajando, pero bueno, que también es lícito y lo oferta. En ese momento, pues los grupos de la oposición planteamos nuestro temor a que de 30.000 metros, que es lo que se venía exigiendo para que tuviera el solar, no que se ofertara, pues se pasaba a pedir solo 15.000 metros. Todos los grupos de la oposición mostramos nuestro temor a que eso supusiera una disminución de los servicios que se prestaran en ese hospital. Pero en el 2007, pues se anuncia que no, que va a tener otro tipo de edificación, que va a estar en el contexto de la arquitectura de la zona y que el hospital se va a construir. Y el delegado, ahí en una reunión, en víspera de elecciones, lamentablemente parece que fue porque eran vísperas de elecciones, pues el delegado y la alcaldesa convocan a todos los alcaldes de la comarca, a los 25 alcaldes, y les cuentan dónde va a estar ubicado el hospital comarcal, el centro de salud. Y bueno, nos cuentan hasta el color de las habitaciones, que veíamos el hospital hecho. Eso es en el 2007 y estamos en el 2017 y nada. De hecho, el hospital hace una semana, por unanimidad, en diputación, se aprobó una moción instando a la Junta de Andalucía, a la diputación que inste a la Junta de Andalucía a la construcción de ese hospital. Bueno, se nota que en general Puljara se conoce perfectamente la historia. Sí, controla bastante el tema. Yo principalmente coincido en el análisis de los compañeros de IU y por no redundar, porque creo que es un tema en el que vamos a estar bastante de acuerdo sobre el tema del char, necesitamos, yo creo que hay una necesidad palpante ese hospital ahí. Lo que sí me gustaría indicar un poquito más sería, primero, como dice el compañero, Raúl, la falta de voluntad política por parte del PSOE, no tenerlo aquí en la mesa ya es un indicador claro de que no quieren dar la cara. Y por otro lado, sigo escuchando la infraestructura, que medimos en tiempo, no medimos en kilómetros, pero me gustaría recordarle a mis compañeros del Partido Popular que diputación ahora mismo gobernada por el PSOE, que no tenemos en la mesa y acaba no dando la cara, pero que en periodos atrás era el Partido Popular el que gobernaba en diputación, y eran los responsables de las infraestructuras que, como bien ha dicho mi compañero de Izquierda Unida, llevan 20 años con los mismos socagones. No voy a redundar más porque pienso que es bastante acertado el análisis del compañero y que la necesidad está ahí y hay una falta de voluntad clara de la Junta de Andalucía. Se entiende que no llegue el dinero, aparte, cuando vemos que tienen que destinar el dinero que debería de hacer, debería de destinarse a hacer ese hospital, en pagar indemnizaciones de 165 millones de euros por no presentarse a un juicio y que habrá que darle por el caso Nevada. Es decir, para que la gente que nos vea entienda que los fallos que se cometen por una mala gestión en un sitio acaban redundando en no tener un hospital en Orjiba durante 19 años, que yo ya creo. Pero yo creo que ya es una falta de voluntad política brutal. Quiero hacer una cuestión. ¿Por qué se inaugura Guarix? ¿Por qué se inaugura Loja? Y es Orjiba el proyecto que queda relegado ahí. Porque los alpujarreños y las alpujarreñas siempre hemos vivido en esa situación de marginalidad. Es un hecho totalmente real. Igual que están en la ciudad, en los barrios marginados, hay comarcas en Granada y en Andalucía que son comarcas marginadas. La alpujarra, todo lo que se supone, infraestructuras públicas, es deficitaria. Además de una forma terrible, terrible. Te puedo poner ejemplos en educación. Se nos dice en Ujica, perdón que ponga mucho el ejemplo de Ujica, pero es que lo vivió muy de cerca. Además un ejemplo que es que lo vivió porque era el sitio donde yo trabajaba. Se nos dice que se nos va a hacer un instituto nuevo y ese instituto nuevo al final no es un instituto nuevo, es una reforma y ampliación de un instituto, lo cual implica que no tiene que cumplir todos los parámetros que un instituto nuevo debería de tener. Sin instalaciones deportivas, los salones de actos tampoco había. Es un ejemplo, ¿no? Pero las carreteras. Me acuerdo cuando era el actual alcalde de Granada, Paco Cuenca, responsable de las infraestructuras viarias, de fomento, que nos reunimos el alcalde de Ujica entonces, bienvenido y yo con él, para que nos explicara qué iban a hacer porque estábamos viendo el auténtico desastre que estaban provocando con la carretera que va desde Ujijar, que es la que viene desde Berja, hacia la zona de Orjibalanjarón. A ver qué es lo que iban a hacer. Nos dijo que iba a ser una inversión perfecta, que a los tres días de la inauguración la mitad de las carreteras se habían caído porque no se habían hecho bien los desmontes, porque un desastre, un auténtico desastre. Y esa situación después la tuvimos que vivir durante siete u ocho años porque no era una actuación prioritaria. Pero por qué no hablar de la otra vía de comunicación que se estaba desarrollando, que era de Cherín a la zona de Larole y después llegar hasta pasando el puerto de Laragua para llegar a la Calahorra. Tampoco a día de hoy esas obras no han empezado. Y la mitad del presupuesto en uno de los tramos se quedó en la zona de Lanjarón bajando hacia Pizena porque no se hicieron bien los estudios. Qué casualidad que todos esos continuos siempre se dan en esta comarca. El Colegio de Atreveles a día de hoy sigue sin pista deportiva. ¿Por qué? Porque había que hacer un tipo de intervención mucho más sólida y los propios informes, en este caso de la Diputación Provincial, pues fueron un desastre y a día de hoy no tienen la pista deportiva. Entonces, al final de cuentas, es la inversión pública en esta comarca lo que está fallando para su desarrollo. En muchas ocasiones, y con aquella propuesta de Patrimonio de la Humanidad, a los que somos alpujarreños de corazón, porque mi familia, como dicen allí, remanece de órgiva, lo sentimos de una forma, nos quieren convertir en un parque temático. Patrimonio de la Humanidad, parque temático, pero no quieren que haya realmente un desarrollo endógeno en la comarca. Y eso es un problema muy serio, muy serio. El otro día hablábamos del PFEA y de otra serie de elementos que pueden propiciar ese desarrollo endógeno en las comarcas, fundamentalmente agrarias, y realmente no hay voluntad ni por el Gobierno Central ni por la Junta de Andalucía. Y un hecho muy claro es el siguiente. Es verdad que la Junta tiene mucha responsabilidad y podemos cargar todas las tintas sobre la autonomía, pero el Gobierno Central es que ha hecho una desinversión de 6.000 millones de euros, nada más que en el presupuesto de 2013, que es cuando comienza la crisis. Y cuando se hace desinversiones en las competencias autonómicas, se quita dinero a la educación, se quita dinero a la sanidad y se quita dinero a la infraestructura. No sé, compartís... Comparto la visión parcialmente, la comparto en bastante medida, hombre, no sé si es de la Alpujarros, todos somos Alpujarros de corazón. Pero bueno, lo que yo creo que es una inversión de 12 millones de euros que supondría este hospital, sería muy importante también desde el punto de vista económico para una zona como la Alpujarra, que es una zona económicamente deprimida a pesar de los recursos naturales y turísticos que tiene, tiene un gran potencial. Claro, claro, es que eso se iba a decir, pero la sensación que da es que la Alpujarra en cierto modo es como una coma un poco mimada, quizás es la sensación que nos da el resto o la imagen que se nos da el resto, precisamente por ser patrimonio de la humanidad, Pampaí era el pueblo más bonito, ahora Capileira también el pueblo más bonito, pues la sensación de que es una, en cierto modo, la semana pasada hablábamos precisamente del nivel de turismo de la Alpujarra y de esos otros municipios que no eran Alpujarra y que ni siquiera se escuchaba, ¿no? ¿Daba esa sensación? Pero yo creo que no es zona ni más, a todo lo contrario, creo que hay una carencia absoluta de infraestructura en las carreteras de todo, incluso los que estamos viendo, los hospitales, y esta inversión supondría un beneficio económico importante, casi con 100 puestos de trabajo que se prevén, 12 millones de euros, y ya digo, para una comarca tan deprimida económicamente que vive del turismo y un poco de la agricultura, creo que vendría fenomenal, aparte de que, si es cierto lo que ha dicho Juanfra en un momento determinado, que la crisis económica es cierto que paraliza muchas obras, ¿no? Pero creo que precisamente no es en hospitales y en sanidad donde hay que recortar, porque estamos hablando de que estamos jugando con la vida y con la salud de las personas. En estos 20 años habrá personas que hayan sufrido, incluso algunas hayan fallecido como consecuencia de no tener un hospital de cerca, y creo que si tenemos que recortar, debemos recortar en otras cosas y, por supuesto, no en hospitales, ¿no? Y otra cosa que quería decir, que con respecto al... Sí, que queda poco tiempo y espero plantear... No, no, para terminar rápido. Con respecto a la pregunta que ha hecho de por qué en Loja y en Guadix, yo creo que en Loja, porque lo vivía al principio de esta etapa, en Loja se ha luchado mucho por tener ahí un hospital, porque eso hace un año, hasta hace dos años o año y medio no había. Fue la presión de los ciudadanos, presión de los grupos políticos, cuando nosotros empezamos, lo que ha conseguido es que al final se abra el hospital de Loja. Me has quitado la pregunta, porque la pregunta que ellos querían hacer era, digo, claro, ¿hasta qué punto los ayuntamientos han sabido o han defendido, o se han echado a la calle o han presionado para que esto sea así? ¿Qué papel han cumplido los ayuntamientos en todo esto? Bueno, mira, yo estoy convencida que la Alpujarra es la gran olvidada de la Junta de Andalucía. Hay que decir que la infraestructura de la Alpujarra, prácticamente todas, corresponden a la responsabilidad de la Junta de Andalucía en estos últimos cuatro años en diputación, en los que gobernó el Partido Popular, se arregló la carretera de Murta, la carretera de Venta del Chaleco, la de Almejija, que eran de competencia de diputación. Pero es verdad que ni en esos cuatro años ni en los anteriores es que la mayoría de las carreteras de la Alpujarra son competencias de la Junta de Andalucía. Y para la Junta de Andalucía está muy claro, los vecinos de la Alpujarra, lo tenemos meridianamente claro, que es la gran olvidada. La Comerca de la Alpujarra es la gran olvidada para la Junta de Andalucía. En materia sanitaria, en materia de infraestructuras diarias, en colegios, el compañero en la mesa hablaba del colegio de Ujijar, pero podemos poner muchos ejemplos de colegios en la Alpujarra. Yo ahora mismo estoy recordando el de Busquista, un colegio del año 40, donde los niños para ir al servicio, a unas temperaturas en muchas semanas del invierno, están bajo cero, para ir al servicio tienen que cruzar un patio de más de 30 metros, en muchas ocasiones nevado, donde si ponen la calefacción salta la electricidad porque no está preparado, porque es un colegio muy antiguo. Y donde los alcaldes que han ido pasando llevan luchando por ese colegio, los ayuntamientos infinitamente han estado en la puerta del Parlamento Andaluz, han venido a Granada a la Diputación para que insten, han estado por todas las administraciones y aquello sigue en unas situaciones verdaderamente lamentables. Y eso es lo que pasa en la Alpujarra en toda la infraestructura y lo que ha pasado también en el Chare y continúa pasando. Yo creo que la Alpujarra no está olvidada. Lo que está olvidada son sus ciudadanos, son sus residentes. Yo veo constantemente vídeos de la Alpujarra, de lo bonita que es, en todos los vídeos promocionales de la Junta. Lo que realmente está olvidado son sus residentes. No nos engañemos, no nos hagamos trampas. Yo creo que, o por uno o por otro, la casa sin barrer. Es decir, competencias de uno, competencias de otro, pero al final los que acaban sufriendo siempre son los residentes de la zona y los vemos en la situación que tenemos. Yo creo que este sistema y las políticas que al final se intentan imprimir van tan elaboradas y van tan direccionadas en el tema del turismo que nos olvidamos de que allí hay gente viviendo. Y yo creo que esto irá un poquito, incluso con territorios también deprimidos, como el de la Vega, en el que hoy llevo una camiseta acordándome de los compañeros, que me gustaría decirlo, y que no casa, que no acaba de casar con las políticas de ese turismo exacerbado. Y que muchos vídeos de la Junta de Andalucía, recordándonos lo bonita que es la Alpujarra, pero no tenemos un chario. Bueno, vamos a hablar también de turismo en la segunda parte del programa, porque vamos a analizar el conflicto que ha surgido con la propuesta de ubicar dos plataformas para la cría de mejillones y el problema que ha habido, que al final la Junta de Andalucía se ha tenido que echar atrás. Pero en los pocos minutos que nos quedan, la verdad, hemos abierto mucho. Yo no sé si estáis de acuerdo o no en que las protestas ciudadanas y de ayuntamientos, que dice Raúl, en Loja han conseguido su objetivo. Yo os preguntaba, claro, ¿qué ha ocurrido en la Alpujarra? ¿No ha habido esa presión ciudadana institucional? ¿La ha habido, pero se le ha hecho menos caso? Bueno, me da igual uno... Es un apunte, es un apunte, además, hilando con lo que comenta. Yo creo que no es solo que no haya habido una presión popular, es que creo que la Junta de Andalucía lleva 20 años jugando con la promesa. Es decir, es una manera de apaciguar al final los ánimos, ¿no? Porque es que llevan 20 años diciendo, 19, 20 años, diciendo que va a haber un hospital, ¿no? Y en cada periodo electoral, en cada cita, los dirigentes del Partido Socialista vuelven a recordárselo a la ciudadanía, ¿no? Claro, por eso os pregunto. Una promesa que sigue, 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 hasta que el pueblo dice... Hasta tal... ...de que se prometan cosas que luego no vienen. Hasta tal punto que se han puesto tres veces la primera piedra del chari. O sea, que es que es un poco reírse de los alpujarraños, yo coincido contigo que no es el territorio, es reírse de las personas que viven allí, ¿no? Se han puesto tres veces, siempre en época electoral, la primera piedra. Y yo antes, retomo, decía que la semana pasada en el Pleno presentamos una moción, instando a la Diputación que inste a la Junta de Andalucía a recoger de nuevo los presupuestos, el presupuesto para el chari, que ahora ya ha desaparecido, y a que nos dé una fecha de inicio, y la alcaldesa de Órgiva, que ahora es vicepresidenta de la Diputación, nos decía que era oportunismo político porque sabemos que va a comenzar, que va a comenzar la obra en el 2018. Y yo decía, bueno, me felicito si eso es así. Lo que pasa es que, lamentablemente, creo que es otra mentira más, ¿no? Cuando empieza a haber un movimiento de los ciudadanos, de los alcaldes de los distintos municipios, bueno, dicen, no, no, no os preocupéis, ¿qué es que va a empezar ya? Y bueno, pues se confía, y cuando llegue ese ya, pues volvemos a parar otros dos años, y así estamos, porque después de que nos dijeran que era oportunismo, perdóname por la extensión, que era un oportunismo político, y que se iba a empezar ya, pues nos acaban de decir en Órgiva, en el municipio donde se va a ubicar el hospital, que los terrenos que se habían cedido para hacer ese hospital, ahora se acaba de remodelar el polideportivo, que había dejado de ser polideportivo para donar los terrenos. Ahora se han invertido 80.000 euros en volver a hacer vestuarios, pistas de césped, con lo cual nos dicen que va a empezar en el 2018, pero es que ahora ya no hay ni terreno. Entonces, es que esto es una mentira continua, el hospital comarcal de la Alpujarra, que es esencial para los vecinos de la Alpujarra, que es que es necesario y esencial, es una mentira continuada por parte de la Junta de Andalucía. Sí, de hecho hay un problema también importante, es que con los modelos CHARE, al final van a un proceso de privatización de la sanidad pública, y procesos públicos privados, que no son los más beneficiosos precisamente para la mayoría social y para una gestión eficiente de los servicios. Que eso también es un elemento que hay que tener en cuenta y que los compañeros y compañeras del Partido Popular aceptaron la enmienda que en aquel momento la Izquierda Unida presentó para que la gestión de ese hospital, de ese CHARE, sea pública. Nos vamos, volvemos enseguida con el proyecto de cría de mejillones y el problemón que ha causado en la costa y en la Junta, que al final ha tenido que echar marcha atrás en este proyecto. Bueno, pues aquí estamos, seguimos con el debate, cambiamos radicalmente de asunto. Y podemos esperar algo que había dicho Juan Fran en la primera parte del debate, que decía, a ver, sé que estamos hablando de Alpujarra, Alpujarra patrimonio de la humanidad, parece que todo está destinado al turismo, pero se olvidan de los ciudadanos. Y el turismo es, en cierto modo, parte responsable de lo que ha ocurrido en la costa con un proyecto que se había presentado hace algunos años, de ubicar varias plataformas de la cría de mejillones, varias mejilloneras en dos zonas de la costa, en la Punta de la Mona y en Peñones del Santo. Desde primera hora, este proyecto suscitaba las críticas de los ayuntamientos y los municipios, básicamente porque dicen dos cosas. Una, va a afectar negativamente al turismo, de hecho se presentaba un informe donde se cuantificaba, creo que eran en no sé cuántos miles de puestos de trabajo, de dinero que se iba a perder y cuántos puestos de trabajo que se iba a perder. Dos, decían, si ponemos esas mejilloneras en zonas de alto valor ecológico, como puede ser la Punta de la Mona, pues claro, es una barrera para los barcos que navegan por allí y para la gente que hace buceo y eso puede generar que las escuelas de buceo traigan menos gente y por lo tanto perdamos turistas. Básicamente, la base prácticamente sobre la que se ha basado para rechazar este proyecto ha sido un poco el turismo. Y yo os planteo, y enseguida entramos con todo lo que pueda dar esto de sí, siempre estamos diciendo que la provincia de Granada no tiene industria o nos basamos demasiado en el turismo, es un proyecto diferente que podría hasta qué punto desarrollar la zona de la costa. ¿Dónde establecemos esa balanza? En primer lugar, ¿estabais de acuerdo o en contra? Nosotros estábamos en contra de la ubicación de las mejilloneras, pero por un hecho objetivo, ¿qué elemento es el definitorio? En la economía de Almuñécar hay un elemento que es claramente el que sustenta una parte muy clara de la economía de ese ámbito comarcal, que es el turismo. Y entonces, si tú, lo que es la base sobre la que se sustenta el desarrollo de esa localidad, le puedes perjudicar con otro tipo de actividad económica que no se sabe o que no hay un estudio muy claro de qué rentabilidad y qué impacto económico puede tener ni qué generación de empleo, está claro que sería matar mosca a cañonazos, en el sentido de decir, vamos a hacer un experimento y a ver qué pasa, sin tener en cuenta todos los perjuicios que ya se avisaban que podían tener la instalación de esas mejilloneras. Hay un montón de informes del propio ayuntamiento. Izquierda Unida también presenta alegaciones con un trabajo excelente de la Asamblea de Almuñécar sobre el tema de la ubicación, porque a lo mejor el problema no son en sí las mejilloneras, tal y como se plantea por parte de nuestro grupo político, sino el sitio donde se quieren ubicar, el impacto visual, que además está en una zona protegida, que es el lugar de interés comunitario, el impacto visual que es muy importante, los daños económicos a otras actividades, como tú comentabas, el tema del buceo. Y después hay toda una serie de elementos que en la actividad productiva y de explotación de esas mejilloneras influyen sobre el medio ambiente, sobre la calidad del agua, entonces, teniendo todos esos elementos en cuenta, sería un poco absurdo empeñarse en instalarlas en ese espacio concreto. Creo que la costa granadina es muy amplia y se podría buscar cualquier otra ubicación para la misma sin que tuviera un impacto negativo sobre el turismo, que es el primer motor económico de la costa granadina y de Almuñécar en concreto. ¿Tenéis datos? Porque hay algunas, yo creo, en la zona de Salubreña, además llevan bastante tiempo. No sé, ¿hay datos de si realmente ha habido algún tipo de perjuicio o el problema sería poner más o poner masivamente? Porque verá que hay unas, cualquiera va a la costa y ve que llevan mucho tiempo. El problema no está en sí en las mejilleneras, en la batea en sí, al revés. Yo creo que las bateas favorecen otra actividad empresarial distinta a la turística y puede abrir nuevas oportunidades. De hecho, creo que la batea de Salubreña está dando 40 puestos de trabajo, son, me parece, 200.000 kilos los que recoge y creo que es un recurso de riqueza. Lo que ocurre es que nosotros, estoy plenamente y sin que sirva de precedente, de acuerdo con Juan Francisco, aunque debato mucho con él habitualmente en diputación, y en algunas cosas sí coincidimos. En otras no tanto, ¿no? Como la gestión privada, pública, etcétera. Pero en esto sí. Y yo estoy de acuerdo en que lo que nosotros no estamos de acuerdo es dónde se iban a ubicar. En principio esto fue una concesión que yo creo que estuvo mal dada sin haber hecho informes, los informes pertinentes. Porque aunque la mejillenera en sí puede traer una actividad productiva, si las pones a un determinado sitio, como era en la punta de la mona, pues sí puede perjudicar gravemente al turismo, porque puede perjudicar la calidad de las aguas, de los bañistas, etcétera. Por otra parte, también supone un impacto ambiental, puesto que hay zonas que están protegidas medioambientalmente por Europa, con lo cual eso también habría que estudiarlo. Y por otra parte, también podría incluso perjudicar a lo que es el Fondo de Barcos de Marina del Este, podría causarle un importante perjuicio. Gracias a Dios parece ser que no se ha llevado a cabo el proyecto, no se va a llevar a cabo, pero no porque la Junta de Andalucía se haya echado para atrás en un momento determinado, sino porque los propios concesionarios no pagaron la fianza del 2% que tenían que pagar, y eso ha servido de excusa positivamente para no poner las mejillas en ese sitio. Yo creo que sí habría que estudiar la posibilidad de ponerlos en otro sitio, más alejado quizás de la costa, y que pueda producir una serie de recursos sin producir los perjuicios que en este caso se podrían derivar. Sí, yo estoy convencida de que fue una decisión equivocada. Al Muñacar no era el sitio, el espacio... Tenemos que recordar que una de las escuelas submarinas de submarinismo más importantes de Europa está en la herradura, y está en la herradura porque en ese espacio de la punta de la mona y esas proximidades, la riqueza submarina es enorme. Entonces, bueno, con esta instalación se corría un riesgo muy importante de dañar esa zona y esa fauna ya existente en ese suelo submarino que está alrededor de Al Muñacar, porque además tenemos que tener en cuenta que eran 45.000 metros cuadrados, o sea, era una extensión enorme. Entonces, yo creo que la Junta de Andalucía fue un poco de ligera, sin haber estudiado en profundidad dónde estaba dando los permisos para esa ubicación, porque nosotros, desde luego, es una actividad más que produce, genera empleo, pues bienvenida sea siempre que sea en unos terrenos adecuados que, desde luego, estos a todas luces no lo eran. Y nos parece que a lo mejor se ha perdido una oportunidad de que ya no se coloque ahí, pero ya no se coloque en ningún sitio, ¿es perdido la oportunidad de un desarrollo económico más, especialmente para la zona de la costa? Nosotros sacamos una cosa bastante clara, y además en el debate se puede entrever, y es que el gobierno de Susana Díaz no está, y como no está ahí, improvisa. Y como improvisa, ahora pongo aquí, lo pongo allá... No, pero este proyecto es de hace muchos años. No atiende, pero sigue improvisando. Sigue improvisando. Lo que sí tenemos claro es que los proyectos no se pueden acabar de medir según el desarrollo de otros espacios como es la burbuja turística. Hablamos mucho de la burbuja turística, pero debemos de recordar que la burbuja turística genera un empleo bastante estacional y precario. Es decir, y en eso estoy de acuerdo con mis compañeros, que cualquier nuevo espacio que permita desarrollo, como bien iniciabas tú con el tema de algún tipo de industria o manufactura o de valor añadido, debe estar bien estudiado. Yo entendemos que no era el mejor espacio en el que se podía poner, pero claro, es que esto confronta directamente con los intereses de otros partidos políticos de seguir alimentando esa burbuja turística desmesurada que no atiende a nada más el turismo, como ya he indicado antes. Y en estos espacios es bastante estacional porque solo viven en verano y muy precario. Entonces pensamos que no es el mejor espacio tampoco y que debería de estar sujeto a unos informes. De todas maneras, el mejillón, he podido hablar con los compañeros de ecologistas y de nuestra propia área de medioambiente y no es una especie, un filtrador, no es una especie que perjudique realmente la agua. Perjudica más quizás y molesta a otra mucha gente, sobre todo el turismo de alto poder adquisitivo, de ver unas bateas ahí en el límite del horizonte que realmente el perjuicio que puede generar a la agua. Es un agente filtrador. Pero hay otras opciones, porque leyendo yo los asuntos, hay otras opciones aparte de bateas, poner cuerdas verticales donde lo único que se vería sea la boya, con lo que el impacto visual se podría reducir. Yo os quiero plantear unas declaraciones que hizo Ignacio López Cabrera, que es el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Motril, que era uno de los que había impulsado uno de los proyectos. Y decía Ignacio, es que siempre que alguien va a poner una industria de algo en Granada, sale alguien y dice que no. Dice, y así nos va. Yo no sé qué piensa ahí. Sobre todo, estamos hablando de alguien que además vive de la costa, es de la costa, y además era impulsor de un proyecto que se desarrollaba en la costa. ¿Algo sabría de dónde se pondrían esas mejillonetas? Por hilar, es que es el modelo que nos imponen desde Alemania. Los mayordomos que tenemos como políticos en nuestro propio sistema, lo que hacen es impulsar que el modelo productivo de este país acabe siendo únicamente el turismo. Y de ahí la siguiente burbuja, que es la burbuja del turismo. Tenemos un país con una relativa seguridad muy alta, con mucho sol, que no aprovechamos porque tenemos un impuesto al sol que ponen nuestros compañeros del Partido Popular. Entonces, al final, nos abocan a que lo único que tenemos es camareros con dos licenciaturas trabajando en precario y es lo que, como decía el compañero, es a lo que nos abocan. Es decir, generar cualquier tipo de industria en España, no, no está bien. Aquí somos un cortijo, somos el cortijo de Europa, perdón, el chiringuito de Europa, el cortijo de otro, el chiringuito de Europa, y debe seguir siendo así. Entonces, cualquier medida, aunque en este caso creo que no era acertado el espacio, pero cualquier intentar desarrollar industria se ve con malos ojos. Nosotros somos un chiringuito estupendo y algunos andan por esos derroteros. Yo no puedo estar de acuerdo tampoco. Que queráis, vamos, si queréis, Raúl o... Es que si no lo menos genero debate. No puedo estar de acuerdo con el análisis simplista que ha hecho del turismo en España porque la industria del turismo mueve muchísimos puestos de trabajo, muchísimo dinero... Precario. Muchísimo dinero y no tiene por qué ser precario. Almuñeca, si le quitas el turismo y la agricultura, la mata. O sea, Almuñeca vive básicamente del turismo no solo de los 3-4 meses de verano, sino también de fines de semana, de semanas altas y de muchos extranjeros que han venido a esta zona con sus buenas pensiones y vivimos en gran parte que hay una industria que es la industria del turismo. Otra cosa es que yo también estoy de acuerdo... No, no solo, no. Es que yo estoy de acuerdo en que este proyecto empresarial se debería llevar a cabo, pero es que el error no es llevar a cabo el proyecto empresarial que estoy aburando contigo con que ecológicamente incluso depurador, etcétera, las mineras. No tiene por qué suponer un impacto ecológico si se pone en los sitios adecuados. Ahora, si se pone en zonas especialmente protegidas de medio ambiente, se pone en zonas turísticas muy pegadas a la costa, pues claro que perjudica. Entonces, es que hay que buscar otros sitios que hay espacio en la costa granadina como para poner mejillones en las batallas de mejillones, que además son muy productivas y que creo que pueden crear empleo y pueden ser buenas para la costa. Pero eso no quita que no podemos hacer un análisis del turismo porque nos cargamos una buena parte de los recursos de nuestra costa y de nuestro país en definitiva. O sea, no... No, yo creo que... No, yo creo que... Hablar de que el Partido Popular solo atiende a la burbuja que supone el turismo hace un análisis muy simplista de este problema. Yo estoy convencida de que Almuñécar, su equipo de gobierno, tiene que cuidar el turismo en Almuñécar porque es que es una de las fuentes de riqueza más importantes del municipio junto con la agricultura y también la pesca. Pero yo diría que el turismo es de las más importantes en nuestra costa. Entonces, es muy lógico que el Partido Popular o cualquiera que quiera respaldar a sus vecinos cuide ese sector que es el sector turístico. Pero eso que yo he dicho desde el principio y en ningún momento hemos estado en contra de que las mejillaneras se instalen y sean otra empresa más que cree empleo y que cree riqueza. Pero yo lo que creo es que se ha hecho en el sitio equivocado. No solo por cuidar el sector turístico sino también por el medio ambiente. El espacio de costa de la provincia de Granada es muy grande y justo se han pensado en instalarla en un espacio que está protegido y que tiene un valor los ecosistemas que allí existen y un valor el espacio submarino que hay en torno a la punta de la moneda y demás que es muy importante que yo creo que debemos de proteger todos y que debemos de cuidar y que yo creo que eso es lo que se ha hecho. Se ha hecho. El Ayuntamiento de Almuñaca presentó dos informes a la Junta, a la Delegación que lo trajo además acompañado del resto de grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Almuñaca y también del tejido asociativo porque aquí ha sido el tejido asociativo de Almuñaca y la población la que primero se ha movido y los políticos han respaldado la alcaldesa Trinidad yo creo que ha sabido muy bien respaldar a sus vecinos en esa idea evidentemente protegiendo al turismo de Almuñaca como sector prioritario en la población pero también al espacio natural que supone el espacio submarino que hay en la punta de la mona. Entonces estamos de acuerdo en que se generen otros empleos que no sean solo en el sector turístico pero desde luego en un sitio adecuado que yo creo que ha sido el error el querer imponerla implantarla en un sitio que no era el adecuado. Juanfra porque también os pregunto yo supongo que esto tendría sus informes medioambientales o sus permisos ambientales vamos no entiendo yo que esto se vaya a hacer sin un informe que diga oye mía ahí se puede retomo el debate y voy después a lo concreto con varios informes que tengo aquí en la mesa en primer lugar comparto con José el análisis que hacen desde Podemos de la situación de cómo se ve el turismo cómo se ve la inversión económica porque al final muchas de las decisiones que se toman ni siquiera se toman aquí en España sino que vienen de otros lugares de hecho la primacía del desarrollo económico sobre otras cuestiones del desarrollo humano del desarrollo social se ve claramente en cuestiones como la que Donald Trump ha hecho hoy es decir desligarse de los acuerdos de París para la sostenibilidad para acabar con las emisiones de CO2 todos esos elementos que son claves y con los que no estamos jugando el futuro de todas las generaciones porque si destruimos el planeta acabamos destruyéndolo todo el turismo es una fuente de riqueza sí para unos pocos Granada sigue siendo la única provincia de toda Andalucía que sigue sin convenio la hostelería las camareras de hotel están cobrando a 3,55 euros la hora de trabajo es una vergüenza eso sí que no es una industria sostenible no, son unos pocos solo los que se benefician al final de cuentas ha sido una circunstancia casual la que ha hecho que las mejilloneras no se pongan ahí las concesiones estaban dadas y todo pero sin embargo los informes por ejemplo del patronato de turismo de Almuñecas son muy claros impacto visual severo lo que comentaba antes Raúl el tema de la bocana del puerto de Marina del Este las dificultades para la práctica de deportes acuáticos toda la contaminación que supone los semilleros y la obtención de las semillas para el tema de los mejillones la limpieza de las propias instalaciones que ya suponen una importante generación de residuos cuando se recolectan cuando en fin toda una serie el proceso de engorde que lleva a una contaminación de carácter biológico de la agua y que va a modificar todo el ecosistema de toda esa zona en una zona que como muy bien hemos dicho antes es una zona protegida de forma medioambiental ¿qué implica? turbidez del agua vertido de residuos biológicos generación de residuos en el laborio y esto es un informe del patronato de turismo de Almuñeca hay otro informe del ayuntamiento de Almuñeca pero claro al final de cuentas las entidades competentes son otras y son otras las que toman las decisiones por encima de un elemento fundamental que es la autonomía de los municipios en su propio desarrollo y en muchas ocasiones se imponen criterios que van en contra de lo que los propios vecinos y vecinas y sus representantes en el municipio que el ayuntamiento toman nosotros no creemos que es que le pongamos pega a todos los temas de desarrollo nadie hay un acuerdo importante de todos los grupos políticos en el acelerador de partículas ahora bien si se empeñan en ponerlo en el veleta no habrá acuerdo ¿por qué? porque no vamos a destrozar algo único para otras cosas que un montón de espacios eso lo dijo Carlos V con el tema de la mezquita en la mezquita de Córdoba hicieron dentro una catedral gótica de las que hay montones y dijeron han destrozado algo único para hacer algo de lo que hay mucho pues no nos carguemos el entorno medioambiental de la punta de la mona para poner una mejillera que se pone poner en cualquier otro sitio yo parte de la análisis coincido en otro no o sea yo creo que por un lado no podemos sacar el populismo de hombre es que el convenio este día debe aprobarse pero eso es que independiente independientemente de lo que está pasando y de la industria que supone el turismo para España otra cosa es que en la provincia de Granada pues no haya funcionado bien la cosa y haya que forzar a que funcione o tiene que ponerse de acuerdo una vez para sacar un convenio colectivo de hostelería porque si es verdad me estoy de acuerdo con él en que eso es un perjuicio absoluto para todos creo que el convenio es fundamental pero eso es una cosa Donald Trump a mi me cae bastante regular o sea no es santo de mi emoción pero la culpa de que las mejilleras hayan ido a un sitio concreto y negativo pues no es ni de Donald Trump ni de Ángela Merkel de que la Junta de Andalucía se ha equivocado y cometió un error a la hora de otorgar las concesiones en un sitio donde no debía de otorgarlas a partir de ahí ha rectificado gracias a que se le ha dado la oportunidad porque no se ha aportado la fianza y no hay más o sea de ahí sacar el debate pues podemos hablar también de si Venezuela tiene la culpa de cómo le va a Podemos o a Izquierda Unida pero que creo que no es lo suyo creo que lo suyo es hablar de que ha habido un error de la Junta de Andalucía y que se ha podido rectificar y como tú has dicho que ojalá se pueda rectificar bien y que en un momento determinado se puedan traer las mejilleras a un sitio adecuado dentro de la costa granadina que no hace falta la inversión aparte tú mismo no hace falta inversión empresarial yo estaba esperando el Venezuela estáis unidos Podemos lleváis dos contra uno unidos Podemos no yo de Venezuela recuerdo al hermano de Ignacio González lo ha dicho un juez no lo decimos nosotros estamos hablando de Granada lo ha dicho un juez pero bueno yo creo que actuar con un análisis simplista es tener tan cortas de miras de solo ver el turismo en España y no atendernos geopolíticamente a ver cómo están los diferentes países del Mediterráneo y qué pasará con la burbuja que estamos creando y que algunos fomentan en España sobre el turismo cuando esos países recuperen su estabilidad por concluir un poquito supeditar el turismo o cualquier industria al turismo nos parece un error y eso sí que nos parece realmente un análisis simplista primero porque cuando ciertos países recuperen la estabilidad habrá una bajada del turismo en España entonces si no diversificamos si no somos capaces de poner otros espacios y generar industria nos vamos a ver con serios problemas y acabaremos haciendo lo mismo lo mismo que criticamos que es no una buena planificación y acabaremos como la Junta Andalucía en Málaga en Marbella ahí bateas que funciona si yo estoy totalmente de acuerdo con ese análisis ¿cuánto hace? no, no estoy de acuerdo dónde se iba a poner ah bueno en eso estamos de acuerdo claro es que también quiero que le ponen sobre la mesa porque habéis hablado de que claro es que el turismo es muy importante para la comarca de la costa y además es así pero también es cierto que cada mes cuando salen los datos del paro y analizamos cuál es la situación de Granada Granada siempre está en el vagón de cola es que Granada no tal y que necesita Granada para poder salir del sitio donde está todos prácticamente unánimes de indicados empresarios con cualquiera vez te dicen es que Granada el problema de Granada es que no tiene industria es que el problema de Granada es que depende excesivamente de un turismo que también creo que todos están de acuerdo en que no sé si ha llegado al tope no sé si Granada está en su tope en cuanto a turistas pero todos están de acuerdo en que es algo que antes o después es verdad que se va a suavizar o Bacarina y Granada necesitaba pues otra base que hacemos cuando el turismo caiga en que nos vamos a basar la industria no viene por arte de magia es decir hay que planificarla para que haya una industria tiene que haber una planificación tiene que haber unas inversiones públicas porque precisamente por eso Raúl en la zona norte sin la línea 400 de kilovoltios de electricidad las industrias no se pueden poner en la zona norte en la zona de Baza etcétera porque no tienen energía suficiente y eso llevamos un montón de años detrás de ello ahora parece que se haya un acuerdo y ojalá que se lleve a la realidad porque es que te hace falta una serie de cosas una serie de carreteras una serie de puertos las canalizaciones de la presa de Rules para que se pueda generar empresa agrícola que también es fundamental hay muchas alternativas a eso es lo que yo planteaba cualquier proyecto que queramos poner sobre la misa son años de preparación de gestión de presentar un plan de alegaciones quizá no podemos esperar a que llegue el toro para que digamos ahora que hacemos te voy a poner un ejemplo del desastre absoluto que vive nuestra provincia pero mirad no está mal tener en cuenta siempre el papel que tiene Andalucía y dentro de Andalucía de Granada es la economía global es que por eso hay a veces que hablar de Donald Trump y de cómo funciona este sistema España es un país periférico del capitalismo europeo y a su vez Andalucía es la periferia del capitalismo español con todo eso que nos quedamos porque somos el vagón de cola y Granada porque como es la periferia de Andalucía porque al final de cuentas se prima la Andalucía occidental sobre la oriental pues esa es nuestra realidad el ejemplo concreto que te iba a poner de cómo piensa en nuestra tierra una de las fábricas de aerogeneradores más punteras que había en Andalucía y en España estaba entre Alquife y La Calahorra estaba allí situada ni uno solo de los aerogeneradores que están en los llanos de La Calahorra se hicieron allí venían de otras empresas pues ya sabéis cada vez que hay que transportar una hélice policía camión una ucruz y tenían la empresa allí situada la Junta de Andalucía determina que al final donde se van a hacer los aerogeneradores donde se va a hacer la mayor inversión pública en la zona de Cádiz toda la zona del tema de tarifas donde se van a establecer las industrias por lo cual déjala apoyar a la industria granadina y la industria granadina se acabó hundiendo perdiendose los puestos de trabajo y perdiendo una posibilidad como hablamos en el comercio de cercanía y los productos de cercanía que es que teníamos la empresa allí y que en los llanos de la Calahorra pues puede haber 200, 300 regeneradores y ahora que se están desarrollando mucho por toda la provincia por poner un ejemplo concreto pero es que Granada tiene el tema de la agricultura que tenemos una riqueza en nuestro medio natural alucinante pero no somos capaces de conseguir el valor añadido de la agricultura no hay empresas de transformación agraria en Baza hay por ejemplo un ciclo formativo para el tema de la transformación agraria para el tema de las conservas pero al final no tenemos empresas conserveras no tenemos y tenemos los productos la almendra además que ahora se está gastando mucho en la producción de almendras pero no en la transformación la naranja la naranja en determinadas partes de la alpujarra había muchísima naranja ahora se cae ¿por qué? porque ya no interesa la naranja alpujarreña pero hasta hace poco se la llevaban a Murcia ahora se cae de los árboles antes se llevaba a Murcia para transformarla ¿por qué? porque la inversión necesaria que tiene que tener nuestra provincia no la tiene ¿quién tiene que poner eso en baja en las instituciones públicas? no hay ningún lugar a dudas porque son las que pueden hacerlo ya que la inversión privada por carencia propia de nuestra provincia o por procesos de desinversión por falta de infraestructura fijado al tren en todo al final hace que no haya inversión en nuestra provincia yo creo que evidentemente vuelvo a estar de acuerdo conmigo nos quedan dos minutillos si queréis una intervención muy rápida los que quedáis vale pues concluyo yo estoy totalmente de acuerdo yo creo que la planificación y un análisis profundo de la situación pasa por abrir más las vistas estamos en un país con un montón de horas de sol que no aprovecha toda esa energía porque tenemos un impuesto creo que me voy a aventurar pero creo que somos el único país en el mundo con un impuesto al sol es algo descabellado y cuando planificamos tenemos que saber para quién planificamos porque ahí tenemos como dice mi compañero tenemos el tren es decir un tren con una mala planificación que llega a Granada que no llega soterrado cuando en otros espacios si llega soterrado y para quién porque estamos poniendo un ave un ave que vale un billete de tren 75 euros eso no es para las clases populares entonces vamos a aprender y vamos a saber y sacarle la vergüenza sobre para quién planificamos sí bueno yo volviendo al tema que nos ocupa decir que yo creo que casi estamos de acuerdo en esta mesa en que la Junta de Andalucía lleva demasiados años gobernando el Partido Socialista y el ejemplo es pues la nefasta gestión en las infraestructuras de nuestra provincia y eso pues desencadena en la falta de empleo porque una cosa conlleva a la otra si no hay infraestructura difícilmente las empresas se van a poder ubicar en nuestra provincia yo para resumir creo que la Junta de Andalucía necesita un cambio necesita otra forma de gestionar para que nuestra provincia pueda alzar porque si no pues complicado lo tenemos y volviendo al tema que nos ocupaba es verdad que esta vez se ha conseguido que estas bateas no se instalen en donde se van a instalar como era el llamamiento popular y recordar que creo que ha hecho muy buen trabajo la alcaldesa de Almuñaca y los equipos que forman el Ayuntamiento de Almuñaca y que la Junta de Andalucía ha dado un paso atrás en esa instalación pero ha dado un paso atrás archivando y yo lo que espero es que se hagan los estudios necesarios para que esas empresas no se vayan y si generen empleo en nuestra provincia pero se instalen en los sitios más adecuados porque ahora simplemente se ha archivado lo importante es que se tengan esos estudios acondicionados para cuando se reclaman creo que el tema de las bateas ha acabado por ahora bien pero creo que acabaría mejor si se buscara la localización oportuna para poder hacerla y aprovechar esos recursos empresariales y puestos de trabajo al compañero le podemos decirle decirle que ojalá que hubiera un tren es que no hay tren o sea estamos sin conexiones ferroviarias no es que no haya el AVE sería buenísimo para todo tipo de turismo turismo de congreso etcétera etcétera pero es que no lo hay y luego hay que decir que la industria privada o el empresario privado funciona igual aquí que en Japón que en La Coruña que el problema no es el empresario privado el problema es que no tiene la infraestructura y no tiene los condicionantes suficientes para querer tener intención de montar aquí una empresa que es lo que hay que darle y en eso estoy de acuerdo con la compañía de Pepe de que no es de que la Junta de Andalucía tiene que ponerse las pilas en ese sentido que llevamos 30 años ya de peso de la Junta de Andalucía que no nos va demasiado bien buen análisis yo creo que el que hemos hecho hoy sobre estos temas muchísimas gracias a los cuatro nos vemos en la próxima muchas gracias 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 gracias